bienvenidos a estudiantes a este nuevo tutorial la idea principal es presentar un paso a paso de la creación de un servicio web en java utilizando la herramienta netbeats creamos una aplicación web java enterprise edition que contenderá nuestro servicio web implementado por un bing de sesión sin estado y le colocaremos las opciones por defecto para su creación este servicio lo que va a hacer es contener los métodos que pueden ser reutilizados a través de otra aplicación agregamos entonces los paquetes que van a contener las clases o los archivos necesarios dentro de nuestro servicio que va a ser un álbum de imágenes simplemente seleccionamos nuestras imágenes jpg para incluir dentro de nuestro proyecto pueden ser cualquier tipo de imágenes sencillamente deberían ser jpg en este caso nuestro álbum de imágenes son nuestro servicio nos va a devolver la imagen de cuatro tipos de vehículos cuando se seleccione un vehículo particular nuestro servicio nos va a retornar la imagen de ese vehículo para nuestro cliente ahora procedemos a crear nuestro web service o nuestro servicio web también con un paquete por defecto en nuestro servicio web se va a llamar imagen servicio y es el que va a ser utilizado por otras aplicaciones este servicio lo tenemos como una clase java al hacer doble clic nos van a aparecer los web métodos que puede contener en este caso particular el servicio web va a contener dos operaciones a las que se pueden acceder por medio de los clientes una para obtener las imágenes individuales que sería get imagen de tipo imagen va a recibir como parámetro pues el nombre de la imagen que queremos retornar de tipo string y para cada web método vamos a incluir manejo de excepciones porque es importante controlarlas estas operaciones por cuando se crea un servicio por defecto nos crea un buen método que se llama hello ese buen método lo podemos eliminar de nuestras operaciones básicas adicionamos otra operación sencillamente esta operación lo que nos va a permitir es obtener un conjunto de las miniaturas de las imágenes que tengamos nos recibe parámetros pero si nos devuelve una lista de imágenes que van a ser las miniaturas de las imágenes que contengamos también le vamos a incluir el manejo de excepciones a cada web método es importante incluir el manejo de excepciones y en vista de diseño pues aquí tenemos los dos web métodos si nos vamos al código fuente lo que sencillamente hicimos fue incluir estos dos web métodos y tienen su operation name correspondiente adicionalmente pues también vamos a incluir métodos privados para el manejo de los archivos a través de matrices de bytes y esas matrices van a permitir convertir estos objetos en imágenes recuerden que cualquier imagen sencillamente cualquier archivo lo que se tienen son bytes entonces como nuestro servicio va a devolver las imágenes o las miniaturas realmente lo que va a utilizar o a trabajar son bytes en java entreparseviso se colocan estos métodos privados directamente dentro del servicio web porque el servicio web también es un ejb entonces estos métodos privados van a ser utilizados en la implementación de los web métodos procedemos entonces a la implementación de nuestro primer web método haciendo uso de nuestras funcionalidades para convertir bytes que lo tenemos get imagen también incluimos un array con los nombres de los archivos que deben corresponder de la misma manera como se llaman cada una de las imágenes aquí teníamos auto ferrari con un guión al medio y realmente lo vamos a utilizar con un underscore o un guión bajo entonces es importante que la concordancia de los nombres de las imágenes con el nombre de los archivos también vamos a incluir entonces otros métodos privados para la implementación de nuestro web método de miniaturas este web método obviamente va a obtener la lista de imágenes que que se tengan haciendo uso pues obviamente de de la raíz de los nombres de los archivos que se tengan debemos hacer un deploy del servicio se cargará nuestro servidor glassfish o toncap en este caso nosotros tenemos glassfish que nos va a permitir obviamente mostrar el servicio o ljb publicado también podemos hacer uso después de la publicación de el servicio de pruebas el servicio pero lo que nos va a mostrar son los web métodos que tenemos definidos y poder probarlos en un ambiente web cuando hacemos uso de estos web métodos pues debemos incluir los parámetros en caso de que se tengan y si no si no se tienen parámetros pues lo podemos probar directamente como vamos a manejar imágenes pues sencillamente debemos garantizar que el servicio nos devuelva imágenes ahora adicionamos un archivo WSDL que es el archivo que contiene la descripción o el lenguaje de descripción del web service en formato xml para poder ser identificado por cualquier cliente que vaya a utilizar nuestro web service entonces estos archivos los vamos a incluir en esta carpeta WSDL dentro del web inf y luego se modifica el archivo de esquema para interpretar matrices de bytes como imágenes también se modifica el código fuente del servicio web para ubicar correctamente el esquema y el archivo WSDL en el proceso se presentan pues diversas herramientas de desarrollo que ayudan a tratar estos archivos WSDL y los esquemas se puede aplicar este mismo procedimiento para cualquier servicio web de java solamente que necesite pasar datos de tipo mime o sea de archivos de tipo multipropósito como binarios u otros tipos este paso no es necesario para tipos de datos primitivos u otros objetos probamos nuevamente nuestro servicio este web método pues ahora si nos va a devolver la información de la imagen el tamaño de la imagen y garantizamos obviamente entonces que nos devuelva imágenes necesarias creamos ahora una java application como cliente que va a utilizar nuestro web service este álbum cliente sencillamente va a tener una interfaz gráfica de escritorio y va a consumir nuestro servicio recuerden que para poder consumir nuestro servicio escribimos la dirección del servicio con su descriptor WSDL este descriptor pues es el que se consume o es es el que se referencia este descriptor es el que se referencia cada vez que se vaya a hacer uso del servicio porque el descriptor incluye los web métodos y características del web service después de que incluimos la referencia en nuestro cliente pues creamos la aplicación gráfica que va a tener la funcionalidad para el manejo de las imágenes aquí hacemos uso de controles swing para incluir paneles los títulos que va a tener nuestra aplicación las propiedades que se le colocan a cada uno de estos controles para poder ser utilizados o referenciados dentro del código vamos a crear entonces nuestro álbum de imágenes va a contener un título del de nuestro álbum vamos a incluir también grupos de botones para el la selección de las imágenes por medio de radiobutón entonces incluyamos un grupo de botones incluyamos 4 radiobutón para las 4 imágenes que tenemos cada uno de estos controles pues deben ser diseñados colocarles un nombre colocarles la propiedad del nombre de la variable para ser utilizado para poder identificar un radiobutón de otro entonces lo hacemos con cada uno de los cuatro radiobutón después que finalicemos esta parametrización de los controles radiobutón vamos a incluir entonces dos paneles de tipo scroll panel un panel va a ser el panel principal que va a tener la imagen maximizada y el otro panel nos va a permitir entonces tener las imágenes en miniatura para que el usuario la seleccione o que también al seleccionar el radiobutón esa imagen se coloque de manera maximizada en nuestro panel principal incluimos también unos paneles dentro de cada uno de estos controles con unas características pues para poder ver de manera maximizada por lo menos este botón este botón es el que va a contener el picture o la imagen JPG la carga inicial nos va a indicar entonces que se está haciendo uso del llamado del web service y que cuando se termine de de traer la información se va a colocar la imagen en este control en el panel inferior pues también tenemos que colocar botones para las miniaturas que se van a manejar de las imágenes que tenemos vamos a incluir entonces cuatro botones estos cuatro botones cada vez que se presione se van a programar para que las imágenes se maximicen en el panel principal vamos a incluir las propiedades de este panel secundario o panel de miniaturas y procedemos entonces a colocarle el código a cada uno de estos controles es importante obviamente identificar cada uno de estos elementos dentro del código por eso le colocamos las propiedades de de las variables porque de lo contrario no podríamos identificar qué control es el que estamos utilizando vamos a setear la selección de Aston Martin por defecto al igual que en cualquier ambiente de desarrollo tenemos también la parte de diseño y la parte del código la parte del código pues nos va a permitir a nosotros más fácilmente identificar qué se está haciendo estamos incluyendo acá dentro del del formulario de imágenes pues la funcionalidad que nos permite a nosotros hacer el la programación por cada botón que llame a una imagen o un icono de imagen tanto para las miniaturas como para el panel principal recuerden que si tenemos errores de referencia podemos hacer clic en el bombillo o podemos hacer control shift y para fácilmente solucionar los problemas de referencias ahora vamos a crear una clase main esta clase main lo que nos va a permitir es hacer el llamado de nuestro formulario de imagen y del mismo modo llamar a nuestro servicio porque el formulario de imagen hasta ahora no se le ha programado nada de los servicios entonces en dónde se va a hacer eso se va a hacer acá en esta clase main solucionamos los problemas de referencia y hacemos llamado de los servicios para cada solicitud que se realice dentro del programa grabamos limpiamos compilamos y ahora ejecutamos nuestro nuestra clase main como tenemos dos inicios pues sencillamente nos va a decir cuál clase inicial queremos recuerden que estas imágenes estaban en el servicio no estaban en el álbum de cliente por lo tanto estamos consumiendo el servicio de las imágenes de imagen y de miniaturas de esta manera pues finalizamos este tutorial y quedamos pendientes hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver